hola soy o rey y aquí estoy con tenis el boom 2013 para hacer otra previsión de partido ya que tenemos final del aopen de la australia open que va a enfrentar a jogovic y a medvedev el ruso está emergiendo y que quiere coronarse entre los mejores ante el número uno que de momento está mostrándose y prácticamente infalible en los últimos tiempos así que tenemos partidazo y vamos a disfrutarlo con este juego con el mod de buena noche y bueno vamos a ver qué nos separa priori aquí con los restos va a estar igualadito así que tenemos partido largo seguramente no tengo los outfits reales pero bueno más o menos y bueno pues en vista 5 7 así que partido largo largo el que no se espera esto lo pongo así para que se quede bien el marcador y no sé si el tema de la cámara otro pero luego no aquí no está la cámara para que se vayan cambiando así que vamos a empezar y a ver qué nos depara esta final ruso sacando bueno vuelvo a primer punto y esto tiene pinta de ser así todo el partido no se le va a poner error no se le va a poner el partido para medvedev no se le va a poner el partido para medvedev no se le va a poner un poco con banderas la que un poquito ya cruzadas el pasti pues dos bolas de Bred para Djokovic empieza fuerte Ahora sí le salió el saque. Qué buena respuesta de Djokovic. Es que ataca al ruso, pero los contraataques de Djokovic son increíbles. Le va al ruso, break para Djokovic. Qué vaya saque ha hecho. Un momento muy sólido el serbio. Un de los grandes saques que no ha podido defender. No sé, o en revés. Te met, BDF. Es que yo creo que es el primero. Frente iguales. Acrozados. El segundo error de Djokovic. Vamos a quitar las bolas de break para el ruso. Podría recuperar ese break perdido. Con segundo saque. Muchos errores de Djokovic en este juego. Recupera. BPDF. Ese break. Abajada. No lleva fácil Djokovic. Ahora globo. Y ahora contradejada ahí. Y al final acaba Djokovic en rev. Perfecto, quien tercer DS. Ajuda a Djokovic. La voladas de Djokovic está en la línea. Bınd ahí está en deriva. Se la ha comido el ruso. Vuelve a tener problemas, nada 30. Tan mejor el resto que con el saque. Saque voleia intenta sorprender pero se le va nada 40. Nuevamente el serbio con 3 opciones de brek. Hacia atrás. Haciendo jugar lejos de la línea de fondo. Hay buen ángulo. Insiste, quizá se ha equivocado. Ha cogido la iniciativa. Vuelve a Jokovic. Vuelve a passing. Vuelve a Jokovic. Después de uno con muchos errores, consigo otra vez estar un brek arriba. Vamos a ver ahora como lo gestiona. Antes todos los grandes saques que le puso 30 nada. Pero terminó cometiendo luego muchos errores como estos. Y cediendo al juego. Pues nada 30. Es que no sacan ninguna ventaja con el servicio. Está costando mucho. Ahora si es un buen saque. Que no consigue hacer un buen ataque ni quedarse en red. Y ahora está sufriendo. Vamos a recuperar. La bola ha entrado milagrosamente. Esa se va. Es consistente. Yo que vivo en este juego. Evitando esos errores. Pero el ruso se está poniendo duro. Ahora puede ser que le sacan de un apuro. 30 iguales. Busca consolidar el brek. Bola. 3-1. Que me saque directo. El error de MPDF. 3-1. Jokovic. Salió desapuro. Descena de 30. Primer juego ganado por el servicio. Mira ya. Chau. 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 Nada, puntazo, como se lo ha trabajado Djokovic, va a acabar con el paralelo, dos problemas para MFD con el saque, termina de ganar puntos, ahora otro error, nada, 30. Un momento, esto me hace que unir por la vía rápida. Pues este es un punto que ha llevado toda la iniciativa MFDF. Pero vuelve a acabar en manos de Djokovic, segundo nada, 40 consecutivos, que lleva dos rondas de servicio, de momento sin ganar ni un punto. Tiene mala pinta este, ahí ya está, otro break, se pone 4-1. Absolutamente imparable. 15. 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 5. 17. 15. 15. 15. Es una capilla. Covid-19. este juego parece que lo tenía todo bien encarrelado, vuelve a subirme el bebé, muy agresivo últimamente no termina y vaya pase el resto ante un buen saque, lo ha echado hacia atrás pero no consigue tener la iniciativa es que Djokovic la tiene desde cualquier punto, aunque el pase en ahí es muy bueno la subida no era buena, recupero en Berk el ruso que necesita ganar su saque como sea ahora se le da un buen primero y acaba fácil no, es Djokovic, quien consigue ganador y él está llevando las armas esto es la aritillera nada más que suficie vamos a ver vamos a ver bueno, igual a la derecha del ruso, hace fallar a Djokovic, que se enfada ya está el saque, pero lo ha arrestado el serbio que le va a costar poco ponerse de iniciativa ahí está no, es que si hace esos saques si no coge ventaja tiene francamente complicado bueno, está castigando es el ruso el que ataca hacia la derecha tiene que hacer dejadita no le puede pasar y se le va la bole a Djokovic una bola de 4-3 minimizando o intentándolo el ruso los daños se equivoca adiós primero en un juego como ha cambiado podrá tener ventaja aprieta el serbio y consigue el error del ruso que es el ruso el juego más largo el error del serbio tercera opción de 4-3 no, termina de salvar un epdef otro gran saque, pero es que vaya arrestado así que vaya arrestado Esto mejor saca, mejor resta. Cacinta, pasado de milagro. Cansado el ruso de dar palos, hace dejada que le deje a Jokovic. Un punto fácil. No voy, Dios. Un punto fácil. Un punto fácil. Un punto fácil. Una opción de meter ese 4-3. Un punto fácil. Un punto fácil. Un punto fácil. de momento voy a dejar clavado está fallando y está atacando cuando debe 40 nada solo he ido con el saque para poner el 5-3 y 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 Me pede fin, fallo yo coito. Bien, han cambiado ahí del ruso. Quinta-quince. Doctor Roder y Jokovic. Pues dos bolas de 5-4. Empiezan a sentarse los saques. El error de PDF. Creo que tiene detonación todavía. Encerrar el juego. Let's... Toda vez que achucha Jokovic falla a Medvedevius. No gana un juego de servicio fácil. Vuelve a cansar. Está equivocando en esas dejadas. Jokovic consigue la bola de break. Es bola de sed. Tenía un 40-15. Empezó a cometer errores, pero ahora un saque directo. Salva esa bola de sed. Está la dejada. Es que no está sacando nada ahí. No está sacando nada. Segunda bola de sed. Gran saque. Mejor resto. Ya se va. Es sed para Jokovic. Solo ha ganado un saque. Medvedevius que está sacando bastante mal. 71% Jokovic. A pesar de que ha hecho una doble falta. Ha hecho más ganadores y menos errores. Y con eso se resume todo. Un 80% más en bolas de break. Ya hemos tenido un número parejo. Enredece mucho más sólido Jokovic. Más regalos del ruso. Que se ve de momento inferior. Empezar a sacar un poquito. Más rápido. Pero claro. Es que este dato. No está teniendo un gran. Porcentaje. Con el servicio. Pero es que. Es un 26% con el primero. En PDF. Oh. Arregla eso. Claro. Demasiado que ha ganado. Un. Un juego con su servicio. Bueno. Por buena defensa de Medvedev. Jokovic con mucha pista se equivoca. No hacía falta. Abrir tanta pista. He ya. No hacía. No hacía falta. Encleada. No. No, no. No, no. No. No, no. Bueno, se ve la segunda doble falta de Djokovic, está marcando un mejor porcentaje, pero arriesgado más con el segundo. Es cierto que su porcentaje de puntos con el segundo es bastante inferior al primero. Podría llegar aquí una opción de ruso de Brecht, pero lo ha jugado bien Djokovic, y es opción de 1-0. Otro error de Medvedev, 1-0 Djokovic. Vamos a ver ahora cómo empieza el turno de saque de Medvedev. Un saque de Red, que puede ser buena opción, eso es, sorprende. 15, nada. Vaya restos, vaya restos de Djokovic, cada vez que se ha quedado bien. Es que claro, con primeros tiene que tener un porcentaje bajo, pero por sacar bien, es mejor que se ha quemado. Que los restos de Djokovic, cuando hay líneas, que es otra línea. Vaya ángulo, se defiende el ruso y se equivoca Djokovic. Esa volea del Servio que se va. Había jugado bien el punto. En 40-15 para Medvedev, aunque también lleva esta ventaja, con el 5-3 en el primero. Los errores de Djokovic, 1-0 iguales. Bueno, en el momento empiezan ambos mejor con el servicio. Y ahora Djokovic en una sucesión de errores impropios de él. Nada, 15. Pulando demasiado. Hay que buscar mucho el revés. Y buen pase en ara, ojo, nada, 30. Para Medvedev. Lanzak que se defiende bien, pero abre mucha pista. Y sale Djokovic, el aprieto con un buen servicio. Otra vez abre mucha pista. Recupera de Senada, 30. Se va ya a Medvedev. O a la de 2-1. Sorprendiendo ahí el ruso que se le va a ir. No, la he puesto ahí En la línea por fuera ¡Fuerza de Dios! Me ha defendido como ha podido, ¿no es Bedef? Pero tras varias voleas, Djokovic se adelanta A la hora comete un error Está costando cerrar este segundo turno de saque Ataca el ruso, pone derecha, pero no consigue Consigue más ventaja, yo creo, pone el revés que con la derecha ¡Cómo ha cambiado, Djokovic! Esto un poco junto a las cuerdas delante del punto Bueno, mira ahora un resto línea de Medvedev que un saque línea de Djokovic Vaya ángulo 2-1 Djokovic Segundo saque directo de Medvedev Dando mejor a ese porcentaje de primeros Hemos jugado por Medvedev, la dejada de Djokovic no era buena 30 nada 30 nada Vaya bola de Djokovic por fuera No había sacado de la pista ¡Qué manera de recuperar! Y ahora atacando Acaba con un S.M.A.S.M.A.S.M.A.S.M.A.S.M.A.S. Saque más placido de momento, que esto se puede complicar Que intenta saque volea Bueno , ahora el juego del ruso dos, igual es primer juego en blanco en todo el partido, yo creo que aquí nunca ha habido, va a estar un juego en blanco pues mucho mejor con el SAC en este segundo set ahora está abusando vaya manera de acabar del ruso está abusando de las dejadas Jokovic que no está encontrando huecos se está empezando a poner nervioso como lo le pasó no me puede ser en el primero 15 30, 15 buenas recuperaciones de MPDF y al final falla Jokovic está acostando está acostando en el anterior juego llegó al dios y aquí está 30 iguales mejorando la defensa de MPDF y se equivoca Jokovic otra vez bola de break MPDF primera bola de break creo en este segundo set mira como acaba está ahora crecido 3-2 y SAC sigue, sigue sigue lanzado uff por poco pero está con confianza hay de jugarse a esas bolas está jugando muy bien ahora aquí abierto y aprovechando la pista que ahora se equivoca 30 iguales busca Jokovic su oportunidad otro error de MPDF 3 en este juego y es bola de break para Jokovic 2-3 Gracias. Mucha pista, salva la bola de Brek. Y vaya passing. Bueno, pues le ha salido bien esa dejada, lo ha traído a la red y lo ha podido pasar con la bola de Brek, 4-2. ¡Vamos! ¡Vamos! no vaya a punto 32 golpes querían empezar los dos marcando terreno en el tercer punto este y con mucho panache como eso orden de CD 30 gol buscar Jokovito un juego cómodo está mejor ahora MpDF en red llevándose los duelos mucha pista recupera el 30 nada y amenaza con otra opción de break no pasa esa dejada de Jokovito que sigue cometiendo errores impropios otra bola de break que para MpDF que ahí el ruso no la pone dentro y ahora también se va afuera en acción de 4-3 en acción de 4 ¡Nos vemos! ¡Señor! ¡Nos vemos! ¡Señor! ¡Señor! ¡Sí! Ahora sí le sale la dejada a Jokovic. Otra y lo pasa. Es que sabe que tiene que empezar fuerte. ¡Suscríbete al canal! Bueno, está Jokovic a Brownfire. Vale, dos puntos consecutivos. Uno acabándole en red y otro pasándole. 15-30. Bueno, cómo entra esa bola. Pues es un 15-40. Dos bolas de break. Para igualar el set. Otro error. Vaya error de Medvedev CD. El break de ventaja. Cómo ha cambiado el partido parecía que estaba controlándolo este segundo set Medvedev. Y ahora es Jokovic. Quien está llegando claramente la iniciativa. Otro punto enorme. Y ahora es Jokovic. Y ahora es Jokovic. Sigue ventaja. Jokovic. 40-15. Se puede poner otra vez por delante. Vamos a meter presión en el ruso porque sacaría para mantenerse en el set. Y ahora es Jokovic. por el ruso se equivoca 5-4 Djokovic toda la presión para Daniil Bezbedev bueno, espectacular bolea porque era complicada se había recuperado también de una buena bola larga y cruzada de Dedev y ahora es subida temeraria nada, 30 se acerca la bola de sed tenía 4-3 y saque tampoco pasa pero bueno, ahora se defiende bien pero ahí cae nada, 40 se viene abajo mete Dedev 3 bolas de sed con primer saque para la primera pero la recuperación espectacular de Djokovic cara, no puede poner esa en juego segunda bola de sed segunda bola de sed bueno, nos llegó el break y el error de Dedev que ha sacado mejor en este segundo sed mejor incluso que Djokovic que solo ha hecho una doble falta sin saque directo Dedev con ese 67% muy igualados los ganadores dos más para Dedev pero sigue haciendo más errores es la clave mismo porcentaje de bolas de break aunque Djokovic ha dispuesto además que ha estado peor en red con menos presencia y menos porcentaje hasta ver si hay una especie de estado me ha acertado mucho más igualdad en este segundo pero bueno porcentajes con el saque siguen condicionando al ruso que lo tiene ya muy complicado ya me da pista se quedó la bola acaba Djokovic intenta aprovechar el momento tiene que estar tocado Medvedev tenía break arriba ya se va le salió la dejada bien le hago rápido Djokovic ahora se nos saque red pero no el resto a los pies no pudo volverla tanto iguales que se va y Contra hueco, parecía difícil Yus, este primer juego, intenta me sube death, contra run break Ok, ese error, vuelve a dar ventaja a Djokovic, para con el 1-0 Otro error de medvedev, 1-0 Djokovic Se le fue, junto me han jugado por Djokovic No puede haberse puesto nada, 15 Vale, a cambio Y passing, nueva subida, que ya no está funcionando tan bien Ojo, que son 15-30 A verse otra vez, medvedev he superado Uff, ahora me encuentro el hueco, 15-40 Fíjame tu sentadro, chicos Porque creo que es un buen rato El hueco 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 Intenta ser agresivo. 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 Bueno, qué sólido hay en red. 3-0. Totalmente contra las cuertas. Ya la obliga a fallar a Jokovic. Prácticamente no ha cometido ni un error en este tercer set. Casi le despista. Mira, ya acaba bien Djokovic, trabajado en ese punto. Mira, mira el BD, pero que buena defensa, parecía el punto hecho, el gran remate, y de revés. Por ejemplo... Deja, da que veis, estaba muy larga. Y ahí llega fácil Djokovic. Al saque, pero no harán recuperación. Está subiendo el momento idóneo, otra bola de break que empieza a ser un rollo. Novak Djokovic. Es que son 6 juegos consecutivos para 7, que iba 4-3 ganando en el segundo mes BDF y saque. Desde entonces no para yo que voy de ganar. Se va contra las cuerdas y vaya reacción. Que no falla una y es que defiende todas, que es imposible ahora mismo hacerle un punto a Djokovic. Me pone 4-0, 7 juegos consecutivos. Ahora se equivoca. Raro en este set. Había tenido el punto ganado. A ver que sube y está haciendo muchísimo daño con las subidas. Que ahora le está costando bolear, pero no hace fácil. Ahora con una bola a la línea, pero tiene que hacer mucho para poder superar. Es que no consiguió hacerle un ganador y encima no le hace fallar tampoco. Y ahora esos errores se van sumando. Esa opción de 5-0. Vaya, último set. No le hace indicar ese 4-3 del segundo. Ese break arriba de que esto podía terminar de una forma como esta. 5-0. Voy a hacerle un rosco. Es que vuelve a defender un gran saque. Defende ahí. Se ha subido a la red bien. Que a eso ya no lo va a poder defender. Bueno, lo ha defendido. Lo vuelve a... ¡Uff! Lo había defendido. Tirado fuera. El passing por poquito. Está. Ahora mismo... No se le puede decir nada. Pero mira, ahora comete un error. Habían jugado con los Djokovic. La bajada no estaba mal. Esa se le queda. Ya. Los goles de 5-1. Poder hacer un juego en este último set. Como ataca Djokovic. No quiere hacer... Dejarle ganar ni un punto fácil. Que sube muy bien. Un ruso a red. Y ahora el juego. 5-1. No. Se queda a cero. N ocupación mat�omba. Have a go. No. No. 7-8. Torte, Torte, Se cansó Djokovic, pero lo hace perfecto porque lo pasa con mucha facilidad. Tres puntos del partido y del torneo. El agresivo para buscar las tres bolas de partido, ahí están. Buscarle su decimoctavo y acercarse a Nadalia Federer con esa impresión de que puede no solo alcanzarles, sino superarles el EBA, Medvedev, 6, 3, 6, 4, 6, 1, sobre todo al final muy superior, porque este se parece incluso que había cambiado un poquito la tónica del partido. Mejor porcentaje de saque para el Servio, aunque dos saques directos y sin dobles faltas para Medvedev que ha hecho 10 menos, de ganadores menos, pero muchísimos más errores, no está la clave, 11 bolas de break, un porcentaje altísimo, también es alto, Medvedev, pero no ha tenido tantas. En Red, bueno, más o menos el mismo número, con mejor porcentaje de Djokovic, que ha manejado muy bien, sobre todo en el último set. Esos datos. Dos puntos, dos bolas de Z, salvadas por Medvedev, que el saque le ha matado. 41% con el primero, ha tenido más porcentaje con el segundo. Así que a cada mejor saque debe de haber mejor resto de Djokovic. Que sin tener un porcentaje altísimo de puntos con el primero, pues ya ha valido, ¿no? También con un decente de segundo. Y victoria, que supone ese nuevo gran slam para Djokovic. Bueno, veremos qué pasa en la realidad. Yo creo que va a haber más partido que lo que ha habido aquí. Sí, veo a veces con opciones, pero yo voy a saber que tiene que aprovecharlas si quiere ser el final que más gran slam tenga. Es cierto que ahora mismo es el único que veo con opciones de llegar a cualquier final de gran slam. En cualquier terreno, en cualquier superficie. Y eso le va a dar más opciones y sobre todo veremos si Federer ya tiene alguna. Estando Wimbledon a lo mejor hay que se pueda desenvolver mejor. También complicado. Así que bueno, veremos qué pasa en la realidad. Y veremos si se cumple esa victoria del Serbio. Así que de monta nada más, me despido. Hasta luego. Gracias. Gracias.